Hola, hola, queridos participantes, sean todas y todos bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar acerca de las soluciones nutritivas. Este es un tema muy importante en los cultivos hidropónicos. Sé que ustedes están interesados en aprender sobre estas técnicas de cultivo y en especial sobre el tema de la nutrición en las plantas bajo el conjunto de técnicas de la hidroponía. ¿Listo? Entonces, vamos a dar un momento de espera a que ingresen más participantes para poder dar inicio como tal con la charla del día de hoy. Mientras tanto, me presento. Mi nombre es Jeffrey Asencio. Soy el ingeniero encargado de la clase de hoy. También soy instructor de diferentes cursos de hidroponía, cursos online y cursos presenciales, donde explicamos a los estudiantes cómo iniciar su proceso hidropónico, cómo iniciar su huerto, ya sea en sistema NFT, en sistema de rey flotante, en sistema de sustrato, en sistema aeropónico, en sistema de cubolandés, diferentes temas, diferentes técnicas que se pueden trabajar a través de la hidroponía para la producción de plantas, de hortalizas y aromáticas también, según la necesidad de cada participante. ¿Listo? Entonces, es importante. En otras clases, pues ya hemos explicado qué es la hidroponía. Sin embargo, el día de hoy vamos a recordarlo rápidamente a través de estas cartillas que están viendo en pantalla. Y pues bueno, nada, la idea es, como les dije, el tema de hoy es centrarnos sobre las soluciones nutritivas. Pero pues es importante que hagamos un recorderiz de todo lo que tiene que ver con la hidroponía y sus técnicas. Entonces, vamos a esperar que ingresen más personas y daremos inicio. ¿Listo? No les puedo ir comentando mientras tanto. Cualquier duda que tengan la pueden ir dejando en los comentarios a medida que yo voy dando la clase. Pues haré algunas pausas de tal forma que les pueda ir contestando los comentarios o las preguntas que ustedes están haciendo en el chat. ¿Listo? Igual, más adelante pues habrán más clases donde les explicaré de pronto para los que son nuevos en el tema, los diferentes sistemas que se pueden construir a través de la hidroponía, qué tipo de cultivos se pueden trabajar, qué tipo de sistemas son adecuados para X cultivo y así. ¿Listo? Pues en la clase de hoy, a petición de muchos de ustedes que están acá precisamente es porque están interesados en aprender sobre la nutrición en este tipo de cultivos. ¿Ok? Entonces, bueno, no haciendo más, vamos a iniciar. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que es como tal la hidroponía. Estas son unas cartillas que entrega la FAO, que es una organización para el tema de la agricultura. Quiero pues apoyarme en ellas a través de esas cartillas que son bien ilustrativas y de hecho su nombre les dice acá hidroponía simplificada, poderles dar a conocer este tema tan importante. ¿Listo? Entonces recordemos que los cultivos hidropónicos básicamente es una técnica de producción agrícola en la que se cultiva sin utilizar suelo y donde los elementos nutritivos vamos a entregarlos a través de una solución líquida, que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy de lo que se denomina solución nutritiva. ¿Listo? Hay diferentes ventajas de trabajar la hidroponía. Una de ellas es que vamos a consumir menos agua en el proceso de cultivo comparado con un cultivo en suelo, ya que el agua aquí la reciclamos, la reutilizamos, podemos disminuir el consumo de agua hasta en un 80% en la producción de nuestras hortalizas o plantas que estemos trabajando en esas técnicas. ¿Listo? Aparte de que podemos en muy poco espacio poder producir gran cantidad de alimento. Para dar una idea, en un metro cuadrado en suelo podemos tener 9 lechugas, máximo 14 lechugas, pero en hidroponía podemos tener de 30 a 40 lechugas en ese mismo metro cuadrado, dependiendo del tipo de sistema que ocupemos. ¿Listo? Entonces, es una gran ventaja a nivel de producción, lo podemos hacer en pequeños espacios, en el balcón de nuestra casa, en la terraza, en las paredes de nuestro patio, dependiendo de la técnica claramente. ¿Listo? Y podemos cultivar diferentes tipos de lechuga, ¿vale? Y diferentes tipos de hortalizas, pues no solamente lechuga, sino también puede ser tomates, pepinos, cebollas, cilantro, perejil, entre muchas otras. Recordemos que la palabra como tal hidroponía proviene de dos palabras que tienen su origen griego. Viene siendo hidro, que traduce agua, y ponosoponía, que traduce trabajo. Entonces, literalmente sería trabajo en agua. Ya que nosotros acá, pues todo el tema de la nutrición se lo vamos a entregar es a través del agua de riego. ¿Listo? Ya sea que hagamos circular el agua por el tubo, en el caso de hacer un sistema NFT, o que le agreguemos el agua con una jarra o con un sistema de goteo al sustrato en el cual estemos cultivando la planta. Un sustrato que no sea tierra, claramente. Sustrato que puede ser fibra de coco, cascarilla de arroz, arena de río, perlita, vermiculita, entre muchos otros sustratos. Es que son temas que igual ya hemos abordado en otras clases, pero pues igual, repito, esto simplemente son recorderis para poder entrar al tema principal, que es las soluciones nutritivas. Entonces, bueno, eso es un... diferentes cartillas que van paso a paso. Después, como les dije, todo esto ya se ha hablado, y para los que son nuevos, pues igual pueden asistir a siguientes clases, o igual les voy a compartir esta cartilla para que ustedes también la puedan tener y de paso la puedan también estudiar, que es bastante interesante. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta que el lugar donde ustedes instalen su proyecto hidropónico, pues debe ser un lugar donde le pueda llegar luz solar. ¿Vale? De lo contrario tocaría ponerle luz artificial, lo cual sale ahí sí un poco más, más costoso, pero para aquellas personas que quieran cultivar dentro de su casa o apartamento, también lo pueden hacer con luces LED. ¿Listo? Es otra ventaja que tiene esto, pero yo sí les recomiendo que si cuentan con un espacio abierto donde llegue luz solar, puedan trabajarlo ahí. ¿Listo? Por lo menos con seis horas de luz solar al día van a tener para poder producir sus hortalizas. ¿Listo? Entonces eso es bien, bien interesante. Bueno, es una cartilla, como digo, algo, pues paso a paso de lo que tiene que ver con el armaje también de los módulos. Fíjense, por ejemplo, en este que es como para hacer un contenedor para sustrato, un tipo de mesa con una profundidad más o menos de unos 10 a 15 centímetros, la cual se llena de sustrato y se puede plantar ahí, ¿no? Bueno, más adelante les muestro, eso es como les digo, vamos adelantando un poquito porque el tema de hoy como tal es soluciones nutritivas. ¿Listo? Entonces aquí se pueden dar cuenta, una mesa de sustrato pues básicamente es eso, una especie de cajón, se deja más o menos unos 80 centímetros de altura o un metro, cosa que la persona pues la pueda manipular fácilmente. Lo llenamos ya sea de fibra de coco, cascarilla de arroz, arena de río o la mezcla de nuestro sustrato y plantamos ahí las semillas o bien la plántula en el caso de que nosotros hagamos semillero balmásico antes y luego sí hagamos el trasplante hacia el sistema y todos los días pues lo podemos regar. Recuerden que esas son cartillas para que las personas puedan hacer hidroponía a nivel casero, ¿sí? Pero eso ustedes lo pueden también llevar a un proyecto pues comercial, ¿listo? Porque cultivar 10, 15, 20, 50 plantas les va a dar la experiencia igual para que ustedes puedan manejar un sistema de 500, 1000, 2000, 3000 plantas y empezar su proyecto también para comercializar las hortalizas en los supermercados locales, en las tiendas de barrio y demás, ¿ok? Entonces para que lo tengan en cuenta. Hay diferentes técnicas. Esto de hecho si se dan cuenta en la parte de atrás aquí donde está el muñeco, la persona se dan cuenta que hay como unos sacos colgantes. También los pueden llenar de sustrato y plantar de esa forma haciendo sistemas verticales. Lo pueden hacer con tubo, lo pueden hacer con bolsas para silo, ¿sí? Y ahí pueden tener sus lechugas o hortalizas que no sean tan pesadas, lechugas, cilantro, perejiles, incluso podrían plantar hasta zanahorias en ese tipo de sistema, si así lo prefieren, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a ingresar a la parte que nos interesa o el propósito de la clase de hoy que es sobre las soluciones nutritivas. Y aquí es donde me voy a extender bastante porque pues hablamos nada más y nada menos que de la nutrición de la planta. Recordemos que aquí la planta no está cultivada en suelo o en tierra, por lo tanto no va a tomar los nutrientes de ahí. Nosotros tenemos que prepararle los nutrientes y entregárselos de la manera correcta. Esa solución nutritiva, pues básicamente, me voy a apoyar por acá de esta definición, permítame en un momento. La solución nutritiva es una mezcla de agua y fertilizantes hidrosolubles, los cuales son formulados de acuerdo al tipo de cultivo y estado fenológico de la planta. Es importante también tener en cuenta que no existe una solución nutritiva óptima para todos los cultivos. Cada especie o variedad va a tener una solución nutritiva específica. Bien, podemos tener una solución nutritiva general que más adelante les voy a mostrar, como la que propone precisamente la FAO, que es una solución que les va a permitir cultivar diferentes hortalizas en un mismo sistema usando esa misma solución. Ok, es una solución universal, una solución promedio, pero cuando nosotros estamos trabajando proyectos ya a gran escala, debemos fertilizar de acuerdo al tipo de cultivo. Si vamos a producir tomate, pues hacemos una solución nutritiva para tomate. Si vamos a cultivar cilantro o lechuga, hacemos una solución nutritiva específica para esos cultivos. Los nutrientes que la planta necesita de manera esencial vienen siendo nitrógeno, fósforo y potasio como elementos mayores, elementos secundarios como el calcio y el magnesio y elementos menores como el zinc, el boro, el azufre, el cobre, el hierro, el molibdeno, el manganeso, entre otros. ¿Listo? Básicamente esos son como los más importantes que la planta requiere para su correcto desarrollo y nosotros debemos entregárselos de la manera correcta, en las cantidades adecuadas, para no tener ningún exceso de nutrientes ni una deficiencia, ya que ambos casos nos causarían problemas a nivel del crecimiento o del desarrollo como tal de nuestra producción. Entonces, es importante también entender que las plantas absorben principalmente los nutrientes por la raíz de la misma. ¿Listo? Entonces, es por eso que nosotros en la hidroponía, la raíz generalmente está o en contacto con esa solución nutritiva o nosotros le agregamos el agua directamente a la raíz en el caso de cultivar en sustrato. Y esta, pues, como los nutrientes están disponibles en la forma que la planta lo requiere, lo va a poder asimilar mucho más rápido cuando se cultiva en suelo y eso hace que ganemos también tiempo en la producción. Normalmente la lechuga en hidroponía la cosechamos a los 30, 35 días, mientras que en suelo puede demorar hasta los dos meses, dependiendo claramente las variedades. ¿Listo? Eso como para tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de este tema en cuanto a las cantidades, porque pues ustedes igual se preguntarán, bueno, esos nutrientes, ¿cómo los consigo? ¿Cómo se los agrego al agua? ¿Cierto? Entonces, esto es la solución nutritiva que propone la FAO para realizar soluciones madre o soluciones concentradas denominadas A y B, siendo la solución A la de los elementos mayores y siendo la solución B la de los elementos menores. ¿Listo? Igual, más adelante les voy a mostrar diferentes fórmulas, diferentes entre comillas recetas que ustedes pueden seguir para iniciar su proceso hidropónico y a medida que van avanzando, les pueden ir modificando según los requerimientos de su cultivo. ¿Ok? Entonces, para ustedes poder preparar la solución nutritiva que propone la FAO, que es esta que les voy a mencionar acá, van a necesitar dos bidones plásticos de 10 litros, van a necesitar una jeringa de 30 centímetros cúbicos o pueden tener también algún biker, ¿sí? Para eso que sea de ese volumen, van a necesitar también tres baldes plásticos con capacidad de 10 litros cada uno, un jarro graduado de un litro, una balanza o pesa que tenga de rango desde 0,01 hasta los 2 kilogramos, sí, que sea algo precisa, las balanzas de joyería funcionan muy bien, un agitador de vidrio o un pedazo de tubo PVC, dos cucharas plásticas, esto es importante ya que como estos son sales, se recomienda no revolverlas con elementos metálicos, ni que los jarrones ni los bidones sean metálicos, sino deben ser plásticos o de vidrio, ¿listo? Van a necesitar también unas bolsas de papel para pesar lo que son las sales, ¿listo? Y pues ya con eso será suficiente para poder hacer la elaboración. Igual más adelante les voy a mostrar unos videos para que puedan mirar paso a paso cómo es el tema, ¿ok? La solución concentrada A, que es la de los elementos mayores, recuerden que esta es la que va a contener el fósforo, el nitrógeno y el potasio, ¿listo? Entonces, aquí tenemos la solución A, fosfato monoamónico, que nos aportaría fósforo y nos aportaría nitrógeno, el nitrato de calcio que aportaría calcio y nitrógeno y el nitrato de potasio que aportaría potasio y nitrógeno. Entonces, en esta solución tenemos fósforo, nitrógeno, potasio y calcio, ¿ok? Y en la solución A. Y en la solución B vamos a tener sulfato de magnesio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, ácido bórico, molibdato de amonio y quelato de hierro. Entonces, el primer paso, ¿sí? Va a ser pesar en la balanza los componentes de la solución concentrada A, que vienen siendo, y pueden ir anotando, 340 gramos de fosfato monoamónico, 2,080 gramos de nitrato de calcio y 1,100 gramos de nitrato de potasio. Esto serían las cantidades de la solución A. El segundo paso va a ser medir y agregar 6 litros de agua en un balde de 10 litros de capacidad. Recuerden que los elementos donde vamos a contener esta mezcla deben ser plásticos. El tercer paso va a ser vaciar los elementos ya pesados siguiendo el orden anotado. Esto es importante, no podemos agregar los tres a la vez, vamos a agregar uno a uno. Entonces, primero iniciamos con el fosfato monoamónico, ¿sí? Esperamos que se disuelva bien, vamos revolviendo hasta que se disuelva por completo. Luego le agregamos el segundo elemento, que viene siendo el nitrato de calcio. Igual esperamos que se disuelva por completo. Y por último le agregamos ya el nitrato de potasio. Y igualmente esperamos que se disuelva por completo, ¿listo? Una vez que ya tenemos los tres elementos bien disueltos en ese recipiente, vamos a completar con agua hasta llegar a los 10 litros. Recordemos que iniciamos con 6 litros, agregamos uno a uno de los elementos y luego le agregamos el restante para llegar a los 10 litros. Vamos a agitar bien durante unos 10 minutos para que no queden residuos sólidos y que todo se solubilice en esa mezcla que acabamos de preparar. Una vez que ya tenemos entonces esos 10 litros de solución nutritiva concentrada A o solución madre, la vamos a agregar en un recipiente plástico o de vidrio. Yo les recomiendo por practicidad que sea plástico, ¿listo? Y lo etiquetan como solución madre A. Entonces van a tener 10 litros de solución concentrada A. ¿Listo? Que ya van a ver para cuánto les va a alcanzar esta cantidad. Para cuántos litros de agua para regar sus cultivos, ya que esto es una solución concentrada. Y luego la tenemos que diluir para poder aplicar a los cultivos, ¿listo? Entonces las operaciones para preparar las soluciones deben ser bien cuidadosas, ¿ok? Vamos a agregar ahora un recipiente, a poner la mezcla de la solución nutritiva B. Esto lo vamos a preparar en 4 litros de agua, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pesar cada uno de los elementos que ven en pantalla. 492 gramos de sulfato de magnesio, 0.48 gramos de sulfato de cobre. Fíjense bien, es una cantidad muy pequeña, menos de un gramo. Por eso es importante que la balanza sea analítica, que sea precisa, que nos dé las medidas desde 0.01 gramos en adelante, ¿listo? Sulfato de manganeso, 2.48 gramos. Sulfato de zinc, 1.2. Ácido bórico, 6.2. Molybdato de amonio, 0.02. Es muy poquitico, una pizca. Y el quelato de hierro, 50 gramos. Ahora, esto es importante que si nosotros no conseguimos estas diferentes sales o no queremos comprar esas sales porque de pronto nos venden una libra, dos libras, entonces si solo vamos a ocupar esas cantidades, nos va a quedar el resto ahí. También en el mercado, en las tiendas agrícolas, venden la mezcla de micronutrientes que reemplazaría prácticamente todos estos nutrientes que estoy señalando acá, lo que es el magnesio, el cobre, el zinc, el boro. Y solamente le agregaríamos adicional a esa mezcla algo de hierro en forma quelatada, es decir, quelato de hierro, ¿listo? Es más fácil si consiguen esa mezcla que se llama Fertrelon Combi o mezcla de micronutrientes quelatados. Si no lo consiguen, pues igual esto lo consiguen en cualquier tienda agrícola o en cualquier tienda de química, ¿listo? Ese es el primer paso, ir pesando cada una de esas sales. El segundo paso es medir dos litros de agua en un recipiente plástico, ¿sí? E ir agregando cada una de las sales, una por una, igual que hicimos con la solución nutritiva A, ¿listo? Hasta que no quede absolutamente nada. Una vez que ya hemos disuelto el último componente, ¿sí? Ya tenemos todo bien disuelto, vamos a agregarle dos litros de agua más o bueno, o el volumen necesario para llegar hasta los cuatro litros. Generalmente suele ser un poco menos de los dos litros porque pues ya con las sales ha aumentado el volumen de la mezcla. Entonces la idea es que iniciamos con dos litros de agua, le agregamos las sales una por una y luego le agregamos la cantidad correspondiente para llegar a cuatro litros y agitamos bien de forma uniforme para que se disuelva por completo. Y esta mezcla la vamos a guardar y la vamos a rotular en un recipiente plástico que diga solución nutritiva concentrada B. Entonces ya vamos a tener la solución A y la solución B, ¿listo? La solución A vamos a tener 10 litros y la solución B vamos a tener 4 litros. Recordemos que la solución A es la de elementos mayores y la solución B la de elementos menores. Entonces, esta sería la preparación de la solución nutritiva para aplicar en sustrato sólido o bien para aplicar en el tanque y que vaya circulando por la tubería o para dejarlo en el sistema de raíz flotante, ¿listo? O en el de cubo holandés o en el sistema que estemos trabajando. Por cada litro de agua vamos a agregarle 5 centímetros cúbicos de la solución concentrada A y 2 centímetros cúbicos de la solución concentrada B por cada litro de agua limpia que estemos usando para hacer la mezcla ya lista para regar el cultivo. Eso quiere decir que si vamos a preparar 5 litros, pues vamos a necesitar 25 centímetros cúbicos de A y 10 centímetros cúbicos de B. Siguiendo esta proporción, esta cantidad de 10 litros de solución nutritiva A y 4 litros de solución nutritiva B nos va a alcanzar para 2.000 litros de agua lista para regar nuestros cultivos o 2 metros cúbicos que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si nosotros, esas cantidades que les acabo de comentar anteriormente, pues vamos a poderles hacer alcanzar hasta 2.000 litros de agua. Eso es bastante, dependiendo de lo que ustedes siembren claramente, pero tengan en cuenta que con esos 2.000 litros fácilmente pueden tener unas 2.000, 2.100 plantas sin ningún problema y hasta más, hasta las 2.500 con esos mismos 2.000 litros. Entonces, si ustedes cultivan, por ejemplo, 100, 200 plantas, lo que sea para consumo de ustedes, pues eso les va a alcanzar para hacer unas cosechas interesantes por un buen tiempo y les va a salir muy, muy económico. ¿Listo? Entonces, recuerden que para la preparación como tal de, digamos, los 5 litros de agua, ya para regar nuestro cultivo, pues medimos la cantidad necesaria, agregamos con la jeringa, ¿cierto? Los 25 centímetros correspondientes a la solución A, disolvemos muy bien, preferiblemente con otra jeringa, pues sacamos la de la solución B, o si no, con esa misma la lavamos bien y sacamos la cantidad correspondiente, que serían los 10 centímetros de la solución B, y se los agregamos a esos 5 litros. ¿Listo? Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener ahí, pues ya lista la solución para poder regar nuestro cultivo. ¿Listo? Entonces, en el caso de que nosotros queramos regar en sistemas de almácigos o en semilleros, vamos a agregar la mitad de la dosis recomendada, porque son plantas pequeñitas que hasta ahora están germinando. Entonces, ya no vamos a agregar los 5 centímetros de A y 2 de B por cada litro, sino la mitad, 2.5 centímetros de A y 1 centímetro de B por cada litro, para regar los semilleros, porque recuerden que son plantas pequeñitas, que ahorita están naciendo y no requieren nutrientes en cantidades grandes. Entonces, ya la cantidad que les mencioné, que es esta, es cuando ya tenemos el sistema establecido y tenemos las plantulitas ya más o menos de unos 15 días de nacidas. Y ahí ya empezamos a entregarle la cantidad correspondiente. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto ustedes lo pueden hacer también para el sistema de raíz flotante, para el sistema de NFT y demás. Bueno, entonces, bueno, ya más adelante, como les dije, hablaremos de otros temas como tal, de las técnicas y demás. Eso era básicamente lo que les quería comentar en cuanto a la solución nutritiva, porque muchos de ustedes me han escrito, a través de los diferentes asesores, cómo se preparaba la solución nutritiva, o qué es lo que contenía o contiene dicha solución nutritiva. Ahora, esto es simplemente la solución que propone la FAO. No estoy diciendo que esta sea la única solución nutritiva, porque aquí, por ejemplo, les puedo mostrar en esta presentación las cantidades para preparar un litro de solución concentrada, dos litros de solución concentrada, tres litros de solución concentrada, cuatro litros de solución concentrada, y con otras sales diferentes y cantidades diferentes, ya que varía según el tipo de hortaliza que se quiera trabajar. ¿Listo? La solución A, pues aquí en este caso tiene fosfato de potasio, nitrato de potasio y sulfato de magnesio. La solución B, los elementos menores que les había mencionado, una fuente comercial, Ultrasol Mix, Fertrelon Combi, entre otras, y ácido bórico. Y la solución C, el nitrato de calcio. Fíjense aquí, cuando se separa en una tercera solución, lo que es la solución C. ¿Listo? Pero se dedosifica de igual forma que la solución A. Eso es simplemente para poder separar el calcio, que muchas veces el nitrato de calcio reacciona de manera negativa con las fertilizantes que contienen la solución A. Pero simplemente como para que se den una idea. A ver, les puedo mostrar por ejemplo aquí también que hay diferentes hortalizas. Este es un documento variado, que tengo aquí una recopilación de diferentes soluciones nutritivas y me gustaría mostrarles. Aquí ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, le pueden tomar screenshot, pantallazo, y van teniendo estas fórmulas ahí. Esta, por ejemplo, es la que yo más recomiendo, que es la fórmula que propone la FAO. ¿Listo? Que es básicamente lo que nosotros acabamos de ver. Perdón. Es una fórmula que alcanza para 2.000 litros de agua y que sirve para cualquier tipo de hortaliza. Es una fórmula que ha sido probada en más de 30 países. Entonces es una fórmula que les garantizo que les va a funcionar. Bueno, les voy a mostrar aquí un pequeño video de lo que tiene que ver la preparación de la solución nutritiva con otra fórmula. Por eso les digo que no hay una fórmula específica. Todas estas que les estoy mostrando les van a servir según la hortaliza que estén trabajando. Ustedes las pueden ir modificando, agregando, o quitando según como ustedes vayan viendo. ¿Por qué digo esto? Porque pueden que el agua que ustedes usen ya tenga calcio. Entonces ustedes le pueden bajar la cantidad de nitrato de calcio porque pues el agua que ustedes utilicen puede ser del acueducto municipal, puede ser agua lluvia, puede ser agua de un arroyo, ya tenga este nutriente. Por eso lo recomendado siempre es hacer análisis de agua. Pero en el caso de pequeñas producciones, pues uno generalmente no hace ese análisis, simplemente se puede ir con una solución promedio y una solución general como la de la FAO. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí este videíto para que nos quede como más claro lo que es el tema de, lo que ahí se puede ver bien, de la preparación de la solución nutritiva. ¿Vale? Entonces les voy a ir mostrando acá y les voy a ir indicando. Esto sería, miren bien, para preparar 200 litros de solución nutritiva. ¿Listo? Una solución que alcance para 200 litros de agua que la vamos a concentrar en un litro de A, 400 centímetros o 400 mililitros de la solución B y un litro de C. ¿Listo? Sería un litro de A, 0.4 litros de B y un litro de C. ¿Listo? Para que se hagan una idea de la cantidad y de los recipientes que vamos a ocupar. Y estos serían los elementos a utilizar. En la solución A, nitrato de potasio. En la solución A, también el fosfato monopotásico y el nitrato de amonio. Y en la solución B, sulfato de magnesio. Vamos a necesitar también quelato de hierro, fertrelón combi, ácido bórico. Y la solución C, el nitrato de calcio. ¿Ok? Ahí pueden ver igual las cantidades de cada uno de los elementos. Igual al finalizar, también se va a mostrar dicha información. ¿Ok? Entonces, para la preparación de la solución nutritiva A, lo primero que hacemos, como vamos a hacer un litro de solución concentrada, pues agregamos simplemente 500 ml o 500 centímetros o medio litro de agua y vamos a ir disolviendo uno por uno las sales que hemos pesado previamente. ¿Qué es lo que les explicaba con las diapositivas de la FAO? ¿Listo? Fíjense que el recipiente que se usa es plástico y el elemento que se usa para agitar es de madera. Ustedes pueden usar madera, PVC o plástico o de vidrio. ¿Listo? Para agitar y revolver muy bien, hasta que ya se disuelva por completo los elementos que hemos agregado. ¿Ok? Vemos ahí ya el nitrato de amonio, que sería el tercer elemento que compone la solución A. Una vez se disuelve por completo, simplemente completamos el volumen hasta llegar a un litro de solución concentrada y envasamos en un recipiente plástico también. Y lo vamos a rotular como solución A y lo vamos a guardar en un lugar donde no le llegue la luz directa del sol. Eso ya que es una solución rica en nutrientes. Y es muy fácil que esta solución se deteriore al estar en contacto directo con la luz solar. ¿Listo? Entonces la guardamos en un lugar fresco y oscuro. De preferencia, ocupar recipientes, no estos de gaseosa, en este caso del video, pues porque es un ejemplo y porque es una cantidad pequeña, que se gasta rápido, lo pueden hacer. Pero lo recomendado sería en recipientes, pueden ser blancos totales, como este jarrón, como este baldecito. Para poder guardar los elementos, las mezclas de solución nutritiva concentrada. ¿Listo? Que no sean translúcidos los recipientes, de preferencia, para que la luz no pase tan fácil la luz solar. Y deteriore la solución nutritiva. La solución ve exactamente lo mismo, como son 400 centímetros, que nosotros vamos a concentrar. Entonces primero usamos 200 centímetros, agregamos uno a uno las sales, o uno a uno cada uno de esos fertilizantes. Y luego, fíjense bien, este es el Fertrelon Combi, o la mezcla de micronutrientes. ¿Listo? Y ya luego agregamos el agua y empacamos, ¿sí? Para completar los 400 centímetros. Eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Por último, ya echamos lo que es el ácido bórico, a esta mezcla de solución B. Ya saben, si tienen alguna pregunta, lo pueden ir dejando en los comentarios, si tienen alguna inquietud, lo pueden dejar ahí en el chat de en vivo también. Fíjense, ahí ya le agregamos para completar los 400 centímetros, o 400 mililitros de solución B. Lo mismo en un recipiente plástico, recuerden, de preferencia que no sea así en bases transparentes, sino en bases pueden ser de otro plástico, de otro color. ¿Listo? Para evitar el paso de la luz y que nos deteriore la solución. La solución C, esta únicamente contiene nitrato de calcio. Como vamos a hacerlo en un litro, simplemente agregamos 500 ml de agua, agregamos el nitrato de calcio en la cantidad correspondiente, agitamos muy bien y luego le agregamos el medio litro que hace falta para llegar a un litro. Y ya tenemos entonces nuestra solución concentrada C. Recuerden que lo pueden hacer de esta forma, como les mostré en la solución de la FAO, que está formulada para hacer solución A y solución B. Esta fórmula que están viendo en pantalla, es para hacer A, B y C correspondiente. ¿Listo? Bien importante que tengan en cuenta eso. Generalmente cuando vienen con solución C, la solución C únicamente es el nitrato de calcio. Y esto es importante porque muchas veces nos encontramos con lugares donde las aguas tienen alto calcio y magnesio. Entonces para evitar hacer una solución nutritiva al momento de hacer la dosificación para regar las plantas con alto calcio, pues entonces la podemos separar. Y aparte porque el calcio reacciona con alguno de los elementos que pueden componer las otras dos soluciones. Entonces por eso es mejor separarlo y no concentrarlo juntos. Ya mezclarlo solamente cuando va a ser diluido. ¿Listo? Entonces eso es bien interesante. Ahí ustedes para que se den una idea. Bueno, no sé, preguntas, dudas, inquietudes que tengan ustedes. Ahora, muchos de ustedes pues también se preguntarán, más o menos algunas imágenes a que ustedes pueden ver. Estas son imágenes que están aquí en este manual práctico, que es una guía del ingeniero René. Y quiero que ustedes miren básicamente de qué se trata. Cómo pueden ver, digamos, en los almacenes o en las tiendas agrícolas, lo que tiene que ver con cada uno de los fertilizantes que van a usar para la mezcla de las soluciones nutritivas. ¿Listo? Entonces para que se hagan ustedes una idea. El sulfato de cobre de que color es, el sulfato de zinc, que se hagan una idea de esto que ustedes van a necesitar para la mezcla o la preparación de las soluciones nutritivas. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé qué preguntas tengan. Este es un libro bastante interesante que yo les recomiendo a los estudiantes que lo adquieran para que puedan ir aprendiendo y profundizando en estos temas tan importantes para que puedan sacar adelante sus proyectos de hidroponía. Entonces, cualquier pregunta la voy a estar respondiendo aquí por el chat en directo. ¿Listo? Les voy a mostrar también este video, ¿sí? De una cama de sustrato, ¿sí? Que es una de las mesas que vimos en la presentación de la FAO. Donde se tiene diferentes hortalizas y se riega de forma manual con una botella, con una regadera. Se va mojando el sustrato y ahí van creciendo diferentes hortalizas, ocupando una solución general. Veamos ahí cilantro, acelga, vemos unas lechugas, ¿sí? Fíjense el sustrato que es, fibra de coco con perlita, ¿sí? Y ahí hay cilantro principalmente, que es lo que más se consume. Ahí en ese domicilio donde se tiene el sistema de cultivo, ¿listo? Pero pues ustedes ahí podrían plantar también cebolla, rabanitos, entre otras hortalizas, utilizando la misma solución nutritiva, ¿listo? Para que se animen a producir sus hortalizas en hidroponía. Y pues igual recuerden que para eso tienen mucho material para consultar y tienen mucha información aquí en el canal. Y tienen mucha información como tal que ustedes pueden ir aprovechando para emprender su proyecto hidropónico. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Esto es muy importante, estos espacios de reunión para poder socializar esos temas tan importantes como lo es la... Como lo es la hidroponía, ¿cierto? Es importantísimo. Es espacios de conocimiento. Muchos también me están preguntando ahorita por Whatsapp, por el grupo de las personas que yo invité, sobre lo que les comenté al inicio, sobre el curso virtual que imparto y los cursos presenciales. Yo soy de Colombia, me decía falta comentarles. Nosotros manejamos una serie de cursos virtuales donde explicamos desde la A hasta la Z cómo hacer la hidroponía. También hablamos de forraje verde en otro de nuestros cursos. Tenemos un curso de germinados, que son temas muy importantes. Esto tenemos el de hortalizas, el de forraje verde para alimentación animal producido con hidroponía, y el de germinados, ¿listo? Entonces, por si igual quieren aprender más y profundizar sobre esas técnicas conmigo, tener un espacio más personal de comunicación conmigo, un contacto directo, pues claro que lo pueden hacer a través del curso virtual que ofrezco, ¿ok? Les voy a compartir la información para que tengan ustedes igual esa opción también, esa posibilidad de inscribirse a este curso virtual que imparto, que es bastante interesante. Entonces, para que se hagan una idea, el curso está alojado en la plataforma Hotmart. Ahí yo les explico paso a paso a través de diferentes diapositivas. Les voy explicando la parte teórica y también en videos prácticos. Les muestro el paso a paso para la elaboración de sus proyectos, ¿listo? Hablamos de historia de la hidroponía, tipos de sistemas, tipos de sustratos, cultivos, formas de hacer plaguicidas e insecticidas caseros, sobre soluciones nutritivas profundizamos muy bien. Miramos el manejo de las herramientas de Excel que les permite calcular lo del tema de la solución nutritiva según la ortizia que vayan a manejar, los requerimientos nutricionales. Van a poder tener acceso a esta biblioteca que están viendo en pantalla, que es una biblioteca en Google Drive donde hay diferente información creada por los mismos estudiantes. O sea, la información se va buscando y se va recopilando por los mismos estudiantes aquí en esta biblioteca y lo cual es bastante, bastante interesante. Van a tener también grupos de apoyo. Fíjense aquí, este es un grupo que nosotros tenemos desde el año 2021 con diferentes participantes. Nosotros solo aceptamos 20 participantes por, ¿por qué? Por mes. Vamos ingresando, según cuando abrimos inscripciones, a veces un mes, a veces dos meses, dependiendo cada cuánto abramos las inscripciones al curso. Esto con la finalidad de nosotros poderles dar el soporte correspondiente a los estudiantes por los grupos de WhatsApp y por la asesoría personalizada, ¿ok? Van a tener acceso a las herramientas que les comentaba, que son estas, que les van a permitir calcular la cantidad de sales o la cantidad de fertilizante que necesitan para preparar la cantidad de solución que vayan a aplicar a sus cultivos. 500 litros, 1000 litros, 2000 litros, etc. Es una herramienta muy práctica. Van a tener también algunas asesorías personalizadas, clases en vivo con los demás participantes también para hacer retroalimentación y para hacer, pues, temas, para ir hablando de temas que son bastante importantes. ¿Listo? Temas que aprofundizar, justamente si tienen dudas sobre, o sea, algún tipo de plaguicida, si tienen dudas sobre cómo construir el sistema con los materiales que tienen, todo eso se puede ir desarrollando en esas asesorías. Van a tener un descuento especial para ustedes que están interesados en aprender sobre estos temas y si se quieren inscribir en el curso. Este es un curso, repito, virtual que ustedes van a poder ver a su tiempo. Van a tener siete días de garantía en la misma plataforma para que ustedes miren el curso, puedan allí aprender y aplicar, lo más importante, aplicar esos conocimientos adquiridos en sus proyectos hidropónicos. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues, ustedes van a poder ocupar el curso a un costo de 24.99 dólares. Usualmente, el costo del curso es de 49.9 dólares. ¿Listo? Pero el día de hoy ustedes lo van a llevar a mitad de precio. Esto con la finalidad de que se puedan inscribir, puedan aprovechar esta oferta y puedan aprender esos conocimientos que son importantes para que puedan llevar a cabo ese proyecto hidropónico que están elaborando o que quieren elaborar. ¿Listo? Entonces, van a tener, por esos 24.9 dólares, el acceso al curso en la plataforma. Ustedes pueden ver las clases a su tiempo. Son más de ocho horas de contenido. Y igual van a tener acceso al grupo de WhatsApp para el tema de ayudas y a mi contacto para solicitar la asesoría, junto con los demás bonos que les mencioné, que son las herramientas de Excel, los libros y la biblioteca. ¿Listo? A través del grupo en el cual están en WhatsApp, ¿sí? Me pueden escribir para el tema del enlace, para que ustedes se puedan inscribir en nuestra página web y puedan adquirir este curso aprovechando la oferta. Únicamente disponible para 20 personas. Como les dije, nosotros abrimos 20 cupos únicamente cuando realizamos la apertura de inscripciones. ¿Listo? Nosotros en este momento, iniciando ya el mes de marzo, estamos habilitando 20 cupos. ¿Sí? Posiblemente por ahí hasta finales de abril, principios de mayo, estaremos abriendo nuevamente inscripciones. Entonces, es importante que ustedes aprovechen esta oportunidad y puedan inscribirse con nosotros y empezar a trabajar la hidroponía. ¿Listo? De la mano de profesionales, de la mano de expertos, para que les podamos ir colaborando. En su proyecto hidropónico. No siendo más, me despido. Gracias a todas y a todos por participar. Les deseo éxito en sus proyectos. Y en el caso de que no se inscriban, igual los espero por acá en el canal. Pueden suscribirse. Y pueden ir revisando los diferentes videos que tenemos disponibles para ustedes. Y vamos a ir subiendo contenido. Ir actualizando contenido sobre lo que nosotros hacemos. Y sobre lo que hacen nuestros estudiantes. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Gracias.